Y doy historia, ni Mariana Caparrio En despenales, ella todavía no sabemos Pero le aseguro que muy pronto Los dos van a dar con sus huesos a la cárcel Por fin regresas, ya era hora Lupe Porque te le echaste R.T. larga Y toda la carga de la casa la tengo en mis hombros Procura que sea antes Lupe Porque estoy harta de tanto que hacer Que no me da tiempo de enterarme de nada Bueno Lupe, te esperamos Hasta pronto hija Hasta luego papá Buenas niña, estuvo con la señorita Verónica Quiero decir, con su mamá Con mi mamá y con mi papá Carlota Sentí lástima por ellos No debo hacerles ningún reproche Han sufrido mucho Ella sobre todo Porque él ignoró mi existencia hasta hace poco Bueno, yo tuve a mi hija Gloria Porque un riquillo me hizo salir con mi domingo 7 Y luego nada de boda Pero no por eso la abandoné Además, realmente sus papás Son el señor Luis Fernando y María la del barrio Eso sí, Carlota Y así se lo hice saber a ellos Primero que todo están Mi mamá y mi papá de siempre ¿Y mamá está en casa? ¿Qué le cuento, niña? Vino un licenciado a verla de parte de su papá ¿Un licenciado, Carlota, para qué? Para lo del divorcio ¿Por qué la señora no puede saber a dónde nos vamos? Ay, contéstame, por favor Si le decimos sería lo mismo Porque quería verte a donde estamos Y el marido podría seguirla y te mataría luego, luego Vamos a quedar como unos desagradecidos Pero tú salvas tu vida, mi hijito Y a ella le quitas un problemón de encima Porque ponte a ver, Nandito No hay nada malo en lo del aceño contigo Pero por ayudarte Bastantes problemas que se ha buscado Es verdad ¿Y cuándo nos vamos? Esta misma noche ¿Estás de acuerdo, mi hijito? Sí, mamá Como ustedes digan ¿Tan pronto lo del divorcio? Su papá está dispuesto a divorciarse cuanto antes Ay, pero mamá va a sufrir mucho Ay, no se crea Me late que Mariana del Barrio De eso pedía su limosna Porque aunque le parezca sorprendente Su mamá está totalmente de acuerdo en darle el divorcio ¿Así que vino lo del divorcio? Yo ya sabía, hija Luis Fernando me lo dijo a la oficina Luis Fernando no piensa rectificar en su actitud, tío Ay, bueno, María, tú tampoco Si echas a un lado ese orgullo y le dijeras la verdad Doña Victoria, ya una vez Luis Fernando dudó de mí Y ustedes ya conocen las consecuencias Aún así, yo lo perdoné Después, cuando su enredo con Penélope Y lo sorprendí besándose Lo perdoné nuevamente ¿Voy a seguir disculpando a una persona que me insulta sin medida? ¿Que ni siquiera me da la oportunidad de defenderme? No, doña Victoria, ya no Entonces, ¿piensas darle el divorcio? Sí, te oro En ese caso, María, yo te aconsejaría que lo pensaras Tú también tienes algo de culpa Por no haberle dicho ya la verdad sobre tu hijo Tío, tío, ¿no me dejó hacerlo? No me voy a humillar frente a él rogándole, tío ¿Quiere el divorcio? Pues tendrá el divorcio Y como él dice Que se olvide de mí para toda la vida ¿La dejaste en su casa? Sí, mi amor ¿Hablaron en el camino? Muy poco ¿Insististe en lo de venir a vivir con nosotros? No me atreví, Verónica No insistas Que decida por ella misma Quizás tengamos que conformarnos con que nos vea de vez en cuando Y que nos vaya tomando cariño poco a poco No, Verónica Yo no me conformo Tita es nuestra única hija Nuestra única hija por ahora Vamos a casarnos, podemos tener más hijos Tita es solo la primera No me resigno, Verónica No descansaré hasta recuperar a Tita para nosotros Simplemente, por favor Sí, para nosotros Que somos sus verdaderos padres ¿Nos llevamos solo esto? Para que no vaya a decir que somos unos ladrones y unos aprovechados Ay, me da pena por la señora María que tan buen ha sido conmigo Eularia ya se durmió en su cuarto de la azotea Y como mañana es su día libre, no se va a dar cuenta de que nos fuimos Bueno, ya Vámonos enseguida ¿Y a ti qué te pasa, hija? Es que me cuesta irme, padrino A mí también, mijito Pero más me va a costar resignarme cuando ese señor venga Y te mande al otro barrio Y cuando la señora María venga Cuando venga no te va a encontrar aquí, punto Así que adiós para siempre a todo Lo que es a nosotros no nos vuelven a ver nunca más Y vámonos ya ¿Qué le pasa a mi hijado, comadre? Ándale, come, mijo, desayúnate No pierdas tu tiempo, Toño El cambio para acá lo achicopaló mucho Ay, esa es la cubana Buenos días ¿Qué? ¿Ya desayunaron? Sí, yo les traje a caridad Aquí guardan esto para más tarde ¿Cómo durmieron? Yo más o menos Pero este nada, ¿eh? ¿Sabes, cubana? Tú te le escapaste al diablo Que ocurrirse te cambiar lo mío para acá Y lo tuyo para mi cuarto Oye, ¿pero tú crees que aquí estaremos bien escondidos Hasta que consigamos lana para irnos al varado? ¿Cómo que dos y dos son cuatro, pina? ¿Puedes jurarlo? Nadie en la vecindad lo va a descubrir Si esa señora viene a buscarlo Adelante Mi amor Buenos días Buenos días, mamá ¿Y va a hablar contigo? Anoche ya no nos vimos Cuando llegué Estabas en el despacho Con... Con un licenciado Me dijo Carlota Lo que vino ese abogado, mamá Papá quiere divorciarse, ¿verdad? Sí, tita ¿Y tú le vas a dar el divorcio? Por supuesto, hija Mamá, por favor Tú y papá no pueden destruir sus vidas separándose Tienen que contentarse Es él quien quiere el divorcio, tita Pero tú puedes evitarlo, mamá Ya no quiero, tita Ya no Me ha ofendido demasiado Ni porque yo te lo pida Ni aunque tú me lo pidas, mi hijita Ay, pero mamá Comprende que... Tita Tita, yo entiendo que quieras salvar nuestro matrimonio Pero no eres tú quien tiene que hacerlo Es Luis Fernando, hijita Y él como está tan ciego, pues no salvará nada Y tú también estás ciega, mamá Ciega de orgullo Ya, tita, por favor Bueno Cuéntame ¿Cómo te fue con tus papás? ¿Vamos al cine esta noche? Como tú quieras, muñeca Uy, qué mansito estás Bueno, para no hacerte enojar, mi amor No habrás vuelto a ver a la gata ¿Y lo dudas? Pero si no me dejas ni a sol ni a sombra ¿No has oído decir que quien no cuida lo que tiene a pedirse queda? Por eso cuidas tanto el dinero y me tienes recortado Lo cuido para que nos dure Por cierto Ya tienes que decirle a Mariana del barrio que te dé la parte que falta Estás loco, es muy pronto Pero si debió haberte lo dado todo junto Cuando venga de gracias a Blaso No, yo no Prefiero esperar Pues si no la enfrentas tú, lo hago yo Y te advierto que de la lana que esa mujer me dé No vas a ver ni el polvo Están tan felices Ay, para Verónica y tu papá debe haber sido maravilloso poderte llamar hija ¿Sabes? Se van a casar pronto ¿Ah, sí? Me alegro, tita Oye, mamá y Nandito Mucho mejor ya, hija Estaba pensando que ahora que ya sé que no es mi hermano Puedo reanudar mi amistad con él A ver, ¿te sigue gustando? Te digo la verdad, mamá Por supuesto, mi amor Ya dejé de entusiasmarme con él Ahora solo quiero ser su amiga, su hermana Aunque no lo sea en verdad Por lo menos ya no me aterra al pensar que está enamorado de mí Porque ya no es ningún pecado Me agrada la idea de platicar con él otra vez Pero si ya no lo quieres Veré la manera de hacerlo, comprender, no te preocupes ¿Quieres que lo llamemos, tita? Pero es muy temprano Ya están despiertos Puedes saludarlo Bueno Estoy segura que si escucha tu voz va a pasar el día contentísimo Bien, vamos a hablarle Vamos a ver qué feliz se pone Qué raro ¿Por qué no contesta nadie? ¿Todavía nada? No, ya es la tercera vez que marco Seguramente salieron Agrippi no puede haber salido Pero Nandito Nandito no creo Todavía no está bien del todo Al rato volvemos a llamar ¿Y este? Bueno, ahijado Si te piensas pasar así el resto de tu vida No sé qué va a ser de ti Ya se me pasará, padrino Es muy pronto La señora María se dará cuenta mañana que nos fuimos No, mamá Se va a dar cuenta hoy mismo y va a sufrir mucho Eularia no está para que le diga Y nosotros tampoco, ¿entonces? Pero si va a visitar no se va a enterar ¿Por qué? Porque yo le dije una nota avisándole ¿Nada? Nada, tita Es muy temprano para que no haya nadie en el departamento A no ser A no ser que Nando se haya puesto mal Y lo hayan tenido que llevar al hospital Mamá, no tienes por qué pensar lo peor Algo puede haber sucedido No voy a quedarme con esta incertidumbre, tita ¿Qué piensas hacer? Ir ahora mismo a verlo Yo te acompaño Buenos días, Larios Siéntese Gracias ¿Habló usted con mi esposa? Sí, señor de la Vega Ya hablé con ella Mire, licenciado Le repito que si María no quiere arreglar esto por las buenas De todas maneras me voy a divorciar No, si no hay problema, señor ¿Qué quiere decir? Que su esposa está totalmente de acuerdo En darle el divorcio Agripina ¡Nandito! ¡Eulalia! No contesta nadie, mamá Vamos a la recámara de Nandito Mi hijo no está Mira, aquí hay un papel Una nota que dejaron Dios mío ¿Qué pasa, mamá? ¿No fue, adentita? Se llevaron a mi hijo Agripina me quitó a mi hijo María, la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María, la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad María, la del barrio soy yo Que pasamos María, la del barrio soy yo Gracias por ver el video.